Y la nueva toma es de 10 en 6 meses para poder dar dos tomas a cada paciente, que es la dosis recomendada por el Ministerio de Salud. ¿Tendrá alguna reacción adversa de repente? ¿Cómo produce en el organismo? No, bueno, hasta ahora y todas las campañas anteriores que hemos tenido, no hay ninguna reacción adversa con esta pastilla, por eso el Ministerio nos ha dado para poder darle a los pacientes, no a toda la población. Se está desparasitando a la población de dos años hasta 60 años. ¿Cómo es el método de tomar estas pastillas? Lo recomendable es que lo tomen por la tarde, después de almuerzo, o después de haber ingerido algún alimento con más cantidad de estilos. ¿El efecto que tiene esta pastilla que se está tomando? Bueno, como su nombre mismo le acompaña, le dice antiparasitario, entonces es una pastilla que va a ayudar para eliminar los parásitos. Ya sabemos que aquí en Casa Grande la mayoría de la población consume agua no segura. Entonces de esta manera estamos ayudando para que puedan limpiar el organismo de aquellos niños también, para desparasitarlos incluso adultos, ya que esta enfermedad de la parasitosis va a conllevar también a los niños para tener anemia. Entonces de esta forma estamos nosotros ayudando también. Si alguna persona tiene algún mal o sufre de algo, por ejemplo diabetes, etc., ¿es recomendable tomarlo o no? Sí, pues esta pastilla no es nociva, ¿no? Esta pastilla puede tomar una persona que tiene diabetes, una persona que tiene hipertensión, aquellas personas que tienen enfermedades no transgresistas pueden consumirlas, salvo las embarazadas, ¿no? Que ellas si no les están montando. ¿Pasados los seis meses pueden visitar el centro de salud para solicitar otra dosis? Sí, el Ministerio de Salud nos envía nuevamente y aquellas personas que han recibido pueden hacerse el centro de salud o también nosotros necesitamos salir nuevamente con las casas en campaña. ¿Cómo los captan? ¿Cómo captan ustedes a los beneficiarios en estas jornadas? Bueno, nosotros anteriormente hacíamos campañas masivas, pero ahora con esto de la pandemia del COVID ya no podemos hacerlo. Entonces en esta oportunidad la campaña ha sido ir casa por casa, ¿no? Siempre con los protocolos, pero eso ha salido a casa por casa. Como les digo, ya viene desde julio y ahora ya estamos terminando esta campaña porque ya solamente nos queda un frasco de 200 dosis, por lo que ya estamos terminando. Fueron las dosis distribuidas para el centro de salud 4.400 dosis y ya, como les digo, solamente nos quedan 200 dosis en las cuales estamos yendo a aquellas personas que no hayan recibido durante todos estos meses. Muy bien, gracias. Muy bien, con esta manera es como... Pueden mostrarnos el frasco, el frasco, a ver, para ver el frasco. El frasco, este es el frasco, no, que es importante para que puedan ver. ¿Ya has tomado? Muy bien, gracias. ¿Y a mí me atienden? Y cerramos pues de esta manera ya esta transmisión en vivo y en directo.